Música Bueno, aquí estamos en una gran actividad demostrándole a la gente que la juventud revolucionaria está en la calle, no haciendo guarimba como están los de la derecha estamos aquí transformando la patria trayéndole al pueblo los beneficios que da esta revolución Aquí hay comida, como ustedes lo están viendo está el gobierno haciendo un gran esfuerzo en conseguir los productos para que el pueblo no padezca así buscando la estrategia económica con la ley de precios justos Es ventajoso para muchas personas que vivimos alrededor porque ustedes, si ustedes saben, en todas partes hacemos cola y aquí tenemos la ventaja de que nos dan el ticket para retirar nuestros alimentos Aquí estamos nosotros con una jornada entregándole al pueblo el papel que necesita entregándole, trayéndole lo que es la bodega de la comuna Taroa para que se beneficie diciéndoles que aquí no va a pasar otro 27 de febrero de que aquello 27 de febrero era porque realmente había hambre había hambre, ahorita no hay hambre ahorita hay ganas de construir patria y decirles aquí estamos y que no lo hemos olvidado y que realmente tenemos patria y estamos haciendo todo lo posible para que no nos quiten lo que se ha logrado como lo que logró el sueño de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías También quiero repudiar de manera categórica las guarimbas que han estado susitiendo por la gente de la oposición lamentablemente ellos andan en una opinión errada debemos romper los espacios de aquellas personas que tienen violencia, odio, discriminación engañan a la comunidad o con sus doctrinas de violencia disfrazadas de paz en una forma que no es de hacer política porque hacer política nos la enseñó nuestro comandante en jefe Hugo Rafael Chávez Frías Gracias por ver el video Gracias por ver el video